Manos a la obra Bueno, en el día de hoy nos vamos a reunir con ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas. El señor gobernador firmará un convenio con ellos para atender a la población desplazada. Este convenio consiste básicamente en contratar 33 gestores para 33 municipios donde hay más afectación de población desplazada. Este convenio, particularmente en 33 municipios, vamos a desarrollar algunos esquemas que van a permitir que mucha de la población que retorne y que regrese, puedan regresar con las mejores condiciones. A través de este convenio, pues estas personas van a coordinar, van a hacer proyectos, van a generar ideas y van a conocer todos los derechos que ellos tienen. Y así, nosotros a través del departamento vamos a poder apoyar en toda la labor que tienen que hacer en cada municipio, las administraciones municipales y nosotros a nivel departamental y a nivel nacional con acción social. Pero donde realmente es el trabajo que hay que hacer es a nivel local, con los municipios. Y este convenio con la estrategia de gestores lo que hace es que lleva la ayuda a llevar a los departamentos, a las instituciones nacionales, a los municipios donde ahí está haciendo el trabajo día a día con la población desplazada. Nosotros lo que hacemos es apoyo técnico. Nosotros, como mencioné, los años que llevamos aquí en Colombia, el trabajo que estamos haciendo es con las instituciones, con la misma población desplazada, en reconocimiento de sus derechos y el derecho a la participación. Y también con el Ministerio Público para que haya seguimiento y control a los procesos y los programas que van en bien de la población desplazada. Además de mejorar la calidad de vida, también es un proceso como gobierno, tanto nacional y departamental, de poder ser responsables sobre todo este desastre humanitario que tenemos. Recordemos que en este momento tenemos más de 2.900.000 personas desplazadas en nuestro país. En Antioquia estamos por encima de los 470.000 personas y la idea es volver a que la gente pueda soñar. Este es un proceso de descentralización del Sistema Nacional de Atención Integrada a la Población Desplazada. Es clave que la gobernación, tomando en cuenta ese proceso de descentralización, pueda apoyar a los municipios, no solo en el reconocimiento del trabajo que están haciendo en los municipios, vía sus programas y proyectos, pero también que esa información de cómo se está haciendo se vaya también al departamento y a la nación, para hacer así una medida justa de lo que existe, de los esfuerzos que se están haciendo en toda Antioquia. Queremos conocer sus opiniones y sus inquietudes acerca de Manos a la Obra. Por eso escríbanos al correo electrónico tv arroba antioquia punto gov punto com. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes al mediodía. Antioquia para todos, manos a la obra. Feliz tarde. Manos a la obra, que lo vamos a lograr. Antioquia para todos, manos a la obra. Manos a la obra.